Hola, mi nombre es Flavia y hoy les venimos a contar sobre el libro Deseo, cómo nace las leyendas de Iván Post-Marx Iván Post-Marx es un francés de 72 años, destacado por hacer libros para chicos Uno de sus grandes éxitos más destacados fue el detective en Sean El libro Deseo es un mito que trata sobre un hombre que se enamora de la hija de un rey, Ariana y para que ellos se puedan casar, él tenía que atravesar un laberito que contenía a una bestia indomable en Minotaur Este mito se caracteriza por la acción que hizo Ariana para ayudar a su amado y también cuenta con un final diferente al mito original Yo lo recomendaría porque es un libro álbum ya que contiene más imágenes que texto Y yo porque al final el libro te trae información sobre la habitación y características que tienen los personajes Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo, gracias